Ahora hay que continuar consolidando a nuestra agrupación política, consolidando a nuestros comités. Sigamos adelante todos, que en el camino nos tendremos que unir por el bien de nuestra patria, por el bien de todos los peruanos, sin discriminación, sin racismo, sin clasismo, sin odios, sin venganzas, sin rencores, sin rebanchismos. Aníbal Torres reaparece en redes sociales. El exfuncionario invita a dejar de lado el racismo y los rencores entre peruanos. En su reciente mensaje publicado en redes, el expremier de Pedro Castillo, Aníbal Torres, reapareció en redes sociales solicitando participar en la política de cara a las próximas elecciones generales de 2026. Reapareció Aníbal Torres, el expremier de Pedro Castillo, hoy afiliado al partido político APU, Adelante Pueblo Unido, y quien eventualmente Paola podría postular a las elecciones del año 2026, ya que el Congreso de la República decidió no inhabilitarlo hace algunos meses. Ha reaparecido en redes sociales pidiendo participar en política de cara a los comicios del año 2026. Lo escuchamos y luego analizamos sus declaraciones. Ahora hay que continuar consolidando a nuestra agrupación política, consolidando a nuestros comités. Sigamos adelante todos, que en el camino nos tendremos que unir por el bien de nuestra patria, por el bien de todos los peruanos, sin discriminación, sin racismo, sin clasismo, sin odios, sin venganzas, sin recores, sin revanchismos. Qué frágil es la memoria, ¿no, Paola? ¿Recuerdas que en los famosos consejos de ministros descentralizados, el señor Aníbal Torres, en ese entonces premier de Pedro Castillo, lanzaba discursos de división entre peruanos? Es cierto, existe una brecha social en nuestro país que no se puede negar, pero una cosa es la brecha social y otra cosa es dividir o tratar de partir al Perú en dos. Una serie de frases que han quedado para la historia y ahora, bueno, sorprende a Aníbal Torres diciendo vamos a impulsar este partido político sin odio, sin discriminación, justamente lo que él hacía en sus diferentes mítines. Aparecían en realidad mítines los famosos consejos de ministros descentralizados. Ahora sí quiere unión, que todos trabajemos juntos, pero cuando tuvo la oportunidad de estar en el poder, de hacer cambios necesarios para ese pueblo del que tanto hablaban, pues no lo hicieron, buscaron intereses particulares y ahora, gracias al Congreso de la República, pues tiene ganas también de seguir en política y comenzar con su campaña. Y hay que recordar que el señor Aníbal Torres viene siendo investigado, ojo, por haber participado del fallido golpe de estado de Pedro Castillo. No se encuentra, de hecho, bajo comparecencia con restricciones, no puede hablar con otros investigados en este proceso, pero lo vemos activamente en redes sociales ahora haciendo campaña política y quizá en el año 2026 candidateando a alguna, a la plancha presidencial y incluso podría ir al Senado del nuevo Parlamento.